Música Estamos aquí comprando la ropa con Te Amo Chan Para tener nuestro boleto para el evento Así que voy a tratar de conseguir ropa Vamos a ver que tal Y ya compré las cosas para el evento de Amo Ya tengo mi ticket Estoy super ultra mega feliz Porque voy a conocer a Amo Ese día lo tengo que grabar Así que el domingo voy a venir a conocer a Amo Chan Y pues estoy bastante contenta No me la creo Por fin la voy a ver Muy muy feliz Buenos días chicos Perdón Apenas me he de levantar Y hoy quería hacer un vlog especial Porque hoy es el gran día de conocer a Amo Chan Entonces estoy bastante contenta Y de aún no puedo creer Estoy en Kioto Así que tengo que irme hasta Tokio Y tiene que ser super super temprano Porque realmente Es muy 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 cansado ir hasta allá Y muy difícil Y entonces Y bueno Con el Shinkansen creo que se facilita un poco más Pero aún así pues tengo que estar temprano Al evento de Amo Chan Tengo que estar una hora antes Y pues entonces voy a estar grabando Todo este día En fin uno de mis sueños Se hace realidad Tal vez no es Tommy Pero es Amo Chan Y estoy bastante bastante contenta Aún en el hotel Así que voy a cambiarme Y me voy para Tokio Y ya vamos para el evento de Amo Aún sigo en Kioto Tengo tres horas para llegar Tres horas en el día Así que voy a ir corriendo Porque ya es super super tarde Y este Estoy super nerviosa Ya llevo toda la que te amo Así que vamos para El evento de Ruben Yul En el Shinkansen me voy a terminar de arreglar Porque Creo que es más fácil Ya que estar arreglándome ahorita Así que vamos Estoy esperando nuestro Shinkansen Para Tokio Estamos con tiempo Así que Creo que si llegaremos Vamos Y ya estamos aquí Esperando a mi amiga Pinkan Y que ya viene en cambio Todo el mundo Vamos a ir juntos al evento Ya casi es hora de conocer A mi querida Amo Ahora vamos Al evento de Amo Y estoy con mi Ami Saki Chan Arigatogo Saima Vamos para allá Creo que es un poco tarde Así que Vamos corriendo A Isetan Donde se va a hacer El evento Y llegamos a Isetan Aquí es donde se llevará a cabo El evento de Amo Y estamos esperando a pasar Es súper súper Obviamente las cámaras no están permitidas Bueno en el día cuando estemos con ellas Pero ahorita pues estoy haciendo grabar toda la experiencia Hay muchas chicas Están súper bien Creo que es más difícil Que es un escándalo Obviamente Esperen mucho mucho tiempo para esto Ya que pude salir De vera Muchas Perdón si me veo fatal Lloré Pensé que no iba a llorar Fue tan tan dulce Y como empecé a llorar Me abrazó Estuve como cinco minutos ahí Porque no podía hablar De la emoción Y ella fue tan 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 dulce Y me dijo que recibía todas las cartas La Amo Fan Page Y esas cosas Entonces estoy muy muy contenta De con esto Increíble Gracias Me dio una Una sign Entonces ya Nos hacemos todo No hay fotos Pero tenemos la firma Así que Con eso Y pues Eso prácticamente fue todo El evento de Amo Y estoy muy muy contenta De haber podido venir Hola chicos Antes que nada Muchísimas gracias Por seguir viendo el video Como bien notaron En el video Me puse súper nerviosa Ya no les pude platicar Muy bien la experiencia Que tuve en este evento Con Amo Chan Ahorita ya estoy en México Y creo que Ya puedo contarles Más detalle Lo que realmente pasó En este evento Bueno Cuando me saqué Chan Ya pasó Bueno Tenía números 54 Yo era el 59 Ya pasó antes que yo Este Estaba nerviosa Pero no tanto como yo creo Y ya era la segunda vez Me contó que la primera vez Que el Amo Igual lloró Entonces Decía que esta ocasión Quería que todo salga bien Y platicar con ella Salió muy emocionada Feliz Y yo obviamente Me emocioné mucho más Me puse más nerviosa Yo ya no quería pasar Íbamos de dos en dos Tocó mi turno Y adelante de mí Había otra chica Ella pasó antes que yo Y cuando escuché la voz El Amo Me puse mucho más nerviosa De lo que se puedan imaginar Entonces Este Ya no quería pasar Dije Pero a ver Cálmate Vamos a pasar Tranquila Todo se bien No te puede decir nada mal Vamos Entonces Llegó mi turno Una del staff Fue su amiga Que me pasé Que echan el call En mi Instagram Abrió la cortina Donde está Amo Pasé Y lo primero que me dijo Danika Chan Thank you for coming Y me dijo Danika Muchas gracias por venir Y yo me quedé Así como que Me reconoció O sea No me lo podía creer ¿No? Todo ese tiempo Pensé que no me reconoció Sí me reconoció Y ya pasé Y le dije Que se podía hablar en inglés Y me dijo que no Que no entendía mucho en inglés Que si podría por favor Hablar en japonés Que perfecto No hay problema Que le iba a intentar ¿No? Y ya este Le dije que Era mi sueño estar aquí Y después Contenta Risa Y después me tomó de las manos Y me dijo Gracias por todo Gracias por la página Gracias por tu apoyo Leo cada una de tus cartas De verdad Y Muchísimas gracias Por todo lo que haces por mí Yo se me quedé De verdad Que Me conmovió mucho O sea Me llegó a las lágrimas Empecé a llorar Porque Me acuerdo Cuando tuve el problema Con Tommy Lo que hice Fue escribir una carta Amo Contándole todo Lo que había pasado Y nunca me contestó Pensando que Tal vez me había ignorado Y no fue así No me ignoró Y eso creo que Fue lo que más me hizo Llorar Recordar todo eso Que pasé Y después Bueno Como tomando las manos Con ella Pues fue como un sueño ¿No? Y empecé a llorar Entonces Amo Chan se paró Y le dio la vuelta A esa mesita que tenía Y me abrazó Y me dijo Muchísimas gracias Tranquila No llores Y este Después de eso Ella me abrazó Se volvió a sentar Y dijo Kawaii ¿De show? O sea Que linda ¿No? Y después de eso Bueno ya Les dije Pues seguía llorando Lo único que me saliera Gomenasai 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 Y le dije que Le traía regalos A sus niños A sus hijos Y los abrió Y espero les haya gustado Eran cosas tradicionales De México Espero le hayan gustado Y Me dijo Hay muchísimas gracias Por acordarte de ellos Tomatosain Que fue esta Ya la Rue Plástico Porque Es muy importante Y la tenía que cuidar mucho Entonces Esta Y también me dio Un soccer Para el Iphone Aquí lo vemos Y obviamente No lo voy a usar Pero está muy bonito Eso fue lo que llevamos En el evento Y ya después Eso Bueno Lo res hay Y me dijo Vanike Chan Cuando regresas a México Le dije Que el miércoles Me dijo Este es un gran viaje Que regreses con bien Espero verte pronto Y le dije Que Me encuentro también Llorando Y me dijo Que le dio mucho gusto Verme Y ya fue Realmente todo lo que pasó Porque estamos como Seis minutos ahí Cuando eran nada más dos Fui la que se tardó más Más por las lágrimas Que por nada Y pues Tenía muchas cosas Que decir Llorando Pero no pude Lamentablemente Porque nunca las controlé Y ya después Me dije Adiós amo Ah La había mensal Dando a mi nariz De que por qué no había ido Porque estaba enferma Y me dijo Que después Después Ojalá pudiera verla Y ya me salí Y se me olvidó Mi sign Y me dijo Amo ¿Se te olvidó De tu sign? Y ya Lo siento Ya me regresé Que es Imagínense Que es mi top idol Y bueno Más que nada Esa fue mi experiencia Quería platicarles Más a fondo Cómo estuvo esto La verdad es que Todo eso y todo Fue llorar y llorar Yo realmente Les gusta Amo Son fans de ella Y tengan la oportunidad De verla De verdad Se van a llegar Una gran sorpresa De lo linda Que es mi persona De verdad Lo saben Es un amor Un amor de persona Y la verdad Me la llevo Un gran gran sabor De nunca al conocerla Espero Volverla a ver Y esta vez No estar nerviosa Y bueno Este video Lo separé De mi experiencia De Japón Quería tener un solo video Sobre el evento De amo Y contarles realmente Mi experiencia aquí Entonces Por eso Decidí separarlos No amo Pues estar haciendo este video Perdóname por llorar Espero la próxima vez Que te vea Pueda Pueda controlar Mis nervios Y poder hablarte más Este Me gustaría volverte a ver De nuevo Eres una inspiración Para mi Y bueno chicos Muchísimas gracias Por el video Sigan mis redes sociales Twitter e Instagram Y les agradecería muchísimo Que le dieran Like a mi página Fanpage Te amo En Facebook No me había dado cuenta Pero revisé las cosas Así que estoy Realmente emocionada Por favor Chéquenla Si les gusta Por favor Denle like Y bueno Muchas gracias por el video Nos vemos en el siguiente video Atene Nos vemos en el siguiente video